Venezuela, ya el pueblo demostró que quiere un cambio y acompañó a los políticos en la consulta popular. Ahora que los políticos nos acompañan a nosotros como pueblo en nuestro derecho de libertad, al dar más tiempo a este gobierno ilegítimo y anárquico, es igual a más muerte de nuestros hermanos venezolanos. Y a más miseria. La hora cero es inevitable, señores. Este 18 de julio, tranca general nacional indefinida. No se negocia, no negociamos con asesinos y corruptos. Venezuela no tiene una agenda protocolar ni un fraude. Venezuela quiere libertad y progreso. Ahora que este gobierno se arrodille ante el pueblo y todos los políticos corruptos caigan y paguen sus crímenes con justicia. ¡Somos resistencia! ¡Somos Venezuela libre! Venezuela, ya el pueblo demostró que quiere un cambio y acompañó a los políticos en la consulta popular. Ahora que los políticos nos acompañan a nosotros como pueblo en nuestro derecho de libertad, al dar más tiempo a este gobierno ilegítimo y anárquico, es igual a más muerte de nuestros hermanos venezolanos. Y a más miseria. La hora cero es inevitable, señores. Este 18 de julio, tranca general nacional indefinida. No se negocia, no negociamos con asesinos y corruptos. Venezuela no tiene una agenda protocolar ni un fraude. Venezuela quiere libertad y progreso. Ahora que este gobierno se arrodille ante el pueblo y todos los políticos corruptos caigan y paguen sus crímenes con justicia. ¡Somos resistencia! ¡Somos Venezuela libre! Venezuela, ya el pueblo demostró que quiere un cambio y acompañó a los políticos en la consulta popular. Ahora que los políticos nos acompañan a nosotros como pueblo en nuestro derecho de libertad, al dar más tiempo a este gobierno ilegítimo y anárquico, es igual a más muerte de nuestros hermanos venezolanos. Y a más miseria. La hora cero es inevitable, señores. Este 18 de julio, tranca general nacional indefinida. No se negocia, no negociamos con asesinos y corruptos. Venezuela no quiere una agenda protocolar ni un fraude. Venezuela quiere libertad y progreso. Ahora que este gobierno se arrodille ante el pueblo y todos los políticos corruptos caigan y paguen sus crímenes con justicia. ¡Somos resistencia! ¡Somos Venezuela libre! Venezuela, ya el pueblo demostró que quiere un cambio y acompañó a los políticos en la consulta popular. Ahora que los políticos nos acompañan a nosotros como pueblo en nuestro derecho de libertad, al dar más tiempo a este gobierno ilegítimo y anárquico, es igual a más muerte de nuestros hermanos venezolanos. Y a más miseria. La hora cero es inevitable, señores. Este 18 de julio, tranca general nacional indefinida. No se negocia, no negociamos con asesinos y corruptos. Venezuela no quiere una agenda protocolar ni un fraude. Venezuela quiere libertad y progreso. Ahora que este gobierno se arrodille ante el pueblo y todos los políticos corruptos caigan y paguen sus crímenes con justicia. ¡Somos resistencia! ¡Somos Venezuela libre! ¡Somos Venezuela libre! ¡Somos Venezuela libre! Gracias.